el regreso de mac siete días permaneció escondido mac en el jardín de la clínica una mañana con ojos llenos de odio vio salir a maría angélica en compañía de sus padres la niña llevaba a lulu en los brazos y parecía contenta maldita seas le gritó mac pero es cosa que nadie ignora que la maldición de un microbio por terrible que sea no le hace mal sino al mismo microbio aunque haya autores que sostienen lo contrario mac ya había descansado a veces les oía decir a los médicos mientras paseaban por el jardín la fiebre reidora ha sido vencida con una pasmosa rapidez al principio me dio verdadero terror pero felizmente encontramos el antídoto necesario es inmejorable maldito loc murmuró mac revolviendo los ojos enfurecido si no fuera por él ahora estaría en mi país con la más preciosa historia que ha oído mi pueblo esto lo hizo pensar que se que le convenía regresar al lago como ya lo vería pero allí no se podía quedar y otra vez ayudó la suerte al jefe de los microbios de la fiebre reidora vino un pájaro a comer unas migajas junto a la planta en que estaba mac picoteó un rato y se fue pero no iba solo mac iba metido entre sus plumas sin embargo el pájaro no se dirigía al lago ni mucho menos era un pájaro de la ciudad acostumbrado a volar de jardín en jardín a mac no le servía para nada así pues lo abandonó apenas pudo y trepó en otro pájaro de esta manera cambiando de vehículo llegó al cabo de tres meses a su palacio nadie lo vio entrar mac se dio cuenta de que ahora el microbio gris era el jefe respetado por todos y de pronto mac valdrá la pena que me vean no sería mejor marcharme lejos vengo derrotado ahora no seré sino un microbio insignificante sin voz ni voto en los consejos de mi pueblo este pensamiento le estremeció de tal modo que no alcanzó a ocultarse cuando escuchó pasos un guardia le vio y le gritó quién era y qué deseaba pero enseguida lo reconoció y fueron tales sus gritos que el microbio gris salió de la sala en que se encontraba durmiendo una siesta has vuelto mac le preguntó el microbio gris no te esperábamos ya mac contestó los ojos del microbio gris le examinaron con mucha atención y dónde están tus compañeros preguntó el microbio gris y qué les ha ocurrido a tu cola y qué le ha ocurrido a tu cola la traes completamente estropeada mac se miró la cola y vio que en efecto la tenía estropeada como un arma de vencido y sin poderse contener largó el llanto inmediatamente el microbio gris hizo tocar la campana de reunión en cuanto el pueblo supo que había regresado mac acudió ante el palacio todos gritaban el nombre de mac y pedían ver al antiguo jefe ay qué es esto exclamaron todos a media voz cuando lo vieron aparecer en un balcón acompañado del microbio gris mac en aquellos instantes era la imagen perfecta de la derrota y le pidieron que hablara pero mac cabizbajo se negó fue el microbio gris el que tomó la palabra y explicó lo sucedido mac había sido derrotado volvía a su pueblo a descansar vencido y triste ya lo había pronosticado dijo el microbio gris al final de su discurso entonces todo el pueblo sintió el verdadero espanto hubo un enorme silencio y de repente gritaron los jóvenes estamos deshonrados para siempre a esta exclamación desesperada siguió un movimiento de furor en vano los microbios viejos gritaban calma calma nada se ha perdido seguiremos viviendo aquí sin preocuparnos de aventuras pero los jóvenes no escuchaban ciegos de ira deseaban atacar a quien y seguido de los viejos que intentaban calmarlos todos los jóvenes se lanzaron sobre el sauce no lo muerdan gritaron algunas voces pero ya era tarde los microbios jóvenes de la fiebre reidora habían mordido al sauce en pleno corazón y ocurrió lo que debía ocurrir el sauce sintió un calor tremendo era posible que las aguas vecinas del lago no lo refrescaran uff qué calor en buenas cuentas el sauce tenía una fiebre loca y después de la fiebre vino el deseo de reír el sauce también vio visiones divertidas y sacudiendo con fuerza sus ramas a modo de carcajadas gigantescas empezó a bailar ante el lago los microbios estaban ahí cohibidos no faltaba uno solo qué han hecho estos jóvenes atolondrados preguntó el microbio gris han mordido al sauce esto nos acarrará desgracia y así fue indudablemente porque el sauce estremecido de risa consiguió arrancarse de raíz dio dos o tres saltos frente al lago que lo miraba lleno de curiosidad y después se lanzó en las aguas sálvese quien pueda gritaron los microbios que no podían vivir en el agua y todos trataron de nadar pero al lago al recibir al sauce de manera tan violenta e inesperada agitó sus aguas tal vez un poquito de cólera y esto impidió definitivamente que los microbios alcanzaran la orilla auxilio auxilio gritaban ahogándose quién podía auxiliarlo realmente por eso perecieron todos sin que uno escapara y de este modo desapareció para siempre de la tierra el peligro de la fiebre reidora